La reactivación económica crece de a poco, pero con cifras alentadoras. La banca privada entregó 16.311 millones de dólares en créditos en lo que va del 2021. Igual situación se registra en las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. La confianza del público depositando sus recursos en bancos y cooperativas es una de las razones fundamentales. La otra es la que usted dice, la recuperación de cartera es la segunda fuente importante para mantener el capital de trabajo del sistema financiero. El crédito bancario creció en montos y en número de operaciones. Esto significa que más personas se beneficiaron. Solo en agosto de 2021 se registraron 130.000 operaciones más que en agosto de 2020. Entonces, si vemos que hay un crecimiento en el saldo de colocación de cartera, en el monto de colocación de cartera, tanto del lado de bancos privados como de la economía popular y solidaria, quiere decir que las empresas están empezando nuevamente a producir. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, la banca privada ha colocado 38.850 millones de dólares en nuevos créditos. En este periodo, siete de cada diez créditos fueron para el sector productivo y tres para el consumo. Gustavo Merino, TC Televisión.